¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir sin drenaje? Muchas comunidades de la entidad no cuentan con este servicio. Un ejemplo de ello es la colonia Lomas de San Jacinto, ubicada a escasos 10 minutos de la capital del estado, y que lleva más de 25 años sin el servicio de drenaje. Durante el recorrido, los vecinos mostraron que desde hace más de 10 años se instalaron algunas alcantarillas. No obstante, debido a que la red aún no se utiliza, se ha llenado de tierra, producto de las fuertes lluvias. Los niños, las niñas que nacieron a un principio en estas colonias, hoy ya son padres de familia, ya son madres de familia, y no es posible que aún no se cuente con drenajes. Los que fundaron esta colonia, muchos ya murieron, nunca vieron el progreso respecto al drenaje en esta colonia. Al menos el 95% de las personas que viven en el sector 3 y 4 de esta colonia tienen letrinas improvisadas en sus casas, ya que la gran mayoría son de bajos recursos. Debido a esto, los fuertes olores por el desborde de las heces fecales representan un grave problema de salubridad en sus calles. Ezequiel Cruz, presidente del Comité de Vida Vecinal del Sector 4, mencionó que ya se han movilizado con la intención de que las autoridades volteen a verlos y se den cuenta de su situación. Además de sus problemas por la falta de drenaje, lamentaron que esta colonia está sufriendo de inseguridad, ya que aseguran se han registrado robos y asaltos frecuentes, además de las calles en mal estado que recurrentemente provocan caídas en niñas, niños y adultos mayores. Si en tres meses no tenemos los servicios tal y como ahora nos lo promete, la gente irá con sus bolsas de excremento al municipio, a depositarlo en el municipio. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.